Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video vamos a hablar sobre un tema que sí es frecuente. A veces no sabemos de quién viene ese aroma tan peculiar. Vamos a hablar sobre la halitosis o el mal aliento. Aquí les voy a responder algunas dudas también que ustedes tengan porque es algo común, es algo frecuente, algo que está en las personas quizás hasta en nosotros y no lo sabemos. Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre ese tema. Y antes de comenzar este video, ya sabes de dejar tu hermoso like, de suscribirte a este canal en el botoncito rojo que está aquí, que no cuesta nada, me ayudas a mí muchísimo. Y comparte también este video. Ah, no olvides también de seguirme en mis redes sociales que te lo dejo aquí para que me sigas en Instagram. Así que comencemos con este video. Vamos a comenzar. Ustedes han oído hablar no de halitosis en sí, sino de mal aliento. Ah, tu boca huele, no sé, mal. Esas palabras que usamos cotidianas. Pero hay personas que a veces puede ser que no sea de origen quizás de la boca, sino que tengan otras patologías. Entonces tenemos que tener en cuenta que la halitosis o el mal aliento, pues el 60% primeramente es de origen bucal. O sea, algo de nuestra boca, pues algo está mal, ¿no? O también puede ser de algún origen patológico, ya sea respiratorio o sea digestivo. Dentro de estas patologías respiratorias tenemos la sinusitis crónica, la amigdalitis crónica. O también puede ser de algún cuerpo extraño que esté en nuestro, no sé, en nuestra nariz. Mucho, muy frecuente es esto de los niños quizás. O también puede ser también algo que sea algún tumor obstruyendo o formándose dentro de tu nariz. Que a veces cuando respiramos quizás la persona confunde con un mal aliento y quizás sea de origen respiratorio, ¿no? Y también existen las patologías digestivas que pueden causar un mal aliento. Como ser infecciones gastrointestinales por helicobacter pylori, como conocido la gastritis, ¿no? Que mucho, es muy frecuente esta enfermedad. Y exterminando este helicobacter pylori, pues dejamos de tener un mal aliento, ¿no? Las úlceras también en el estómago. Y otro también que es muy común es el reflujo gastroesofágico. Personas que vuelven, pues no tienen esa, pues no cierra, ¿no? Su esfínter inferior no cierra porque nosotros tenemos un esfínter, ¿no? Dentro de la boca del estómago y otro que tenemos en la parte superior del esófago. Entonces eso al nosotros digerir la comida, pues este esfínter se debe cerrar y entonces vuelve ese reflujo. Y esto puede causar un mal aliento. Y bueno, para prevenir la litosis o el mal aliento, pues ya sabemos que es tener una buena higiene. No hay misterio. Si en nuestra boca, pues nuestros dientes están sanos, no tenemos carie. Y si tenemos pues carie porque es algo común, comemos un dulce, comemos alguna cosa, pues ir al dentista, hacerse una revisión. Yo creo que cada seis meses hacerse una limpieza de los dientes, quitarse los arros, ver si no hay alguna infiltración en nuestros dientes, ver que toda nuestra boca pues esté sana, ¿no? Al tener una boca sana, con los dientes súper sanos y tener una buena limpieza, pues esto hace que no tengamos halitosis o el mal aliento. ¿Qué consejo yo les puedo dar? Pues tenemos que evitar el consumo de muchas grasas. Comidas excesivas en condimentos, o sea que estén muy condimentadas. Evitar el uso de alcohol frecuentemente, evitar lo que sería el café. Sería bueno consumir bastante agua. Hay algunas bebidas que quizás puedan causar también el mal aliento. Sabemos que dejar también de fumar. Esto sería muy bueno tomarlo en cuenta para dejar de tener quizás ese mal aliento, que a veces quizás no sabemos, ¿no? El tratamiento para la halitosis o el mal aliento. Como ya les dije, ya les di cómo prevenirlo. O sea, sería dejar de consumir todos estos tipos de cosas. Alcohol, fumar, comidas muy cargadas de grasa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, como ya les mencioné al principio del video, pues a veces no solamente es problema en la boca, sino puede ser de origen de algún problema respiratorio o algo digestivo. Cuando se trata de esto y tú ves que tú eres una persona limpia, que se cepilla los dientes y ves que aún así continúas con halitosis, pues tienes que ir al médico. Tienes que ir al médico para que te haga una evaluación para ver de dónde se origina esta halitosis. Porque puede quizás ser un indicio de que haya alguna enfermedad que pueda generarte esto, ¿no? Como ya les mencioné, ¿no? A veces de lo respiratorio, pues puede ser una sinusitis crónica. O sea, quizás cuando tienes una amigdalitis, un ejemplo que le doy, cuando hay amigdalitis crónica, pues la mejor opción sería extirpar la amígdala y así se resuelve el caso y dejas de tener halitosis. Pero hay que ver también si tienes problemas digestivos, quizás hay muchos reflujos, quizás tienes una gastritis crónica. Y hay que ir a esto, hay que atacar a ese patógeno para que puedes dejar de tener halitosis. Entonces, para eso, tú necesitas, obviamente, ir a un médico especialista y que vea cuál es la causa o el origen que pueda generar esta halitosis, ¿no? Quizás solamente es de la boca, quizás con llenar dentista, viendo que no tengas carie y teniendo una limpieza, pues también se solucione. Pero cuando no es problema en la boca, sino de otras partes de tu cuerpo, pues ahí tienes que ir con un especialista para que te solucione eso. Pero como te dije, haciendo esto, dejando de fumar y viendo que tú lleves una vida saludable y que tu boca esté limpia, pues obviamente la halitosis se va a resolver. Pero si ya es de otro origen, pues tienes que ir al médico especialista. Y espero de verdad que te haya gustado este video. Hoy hablamos de halitosis porque es algo importante que muchas personas a veces no saben o no le dan mucha importancia. A veces la halitosis te avisa, este mal aliento, pues te avisa que quizás no sea de tu boca, quizás sea otra enfermedad y que hay que investigar. Aquí solamente te traigo información para que tú vayas a un médico y pues él te diga, ¿no? Porque necesitamos saber la causa. Así que muchísimas gracias por ver este video hasta aquí. No te olvides de dejar tu like, de suscribirte a este canal que no cuesta nada si me ayudas y de compartir este video. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.